¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy es enfrente al equipo de Cruz Azul en contra de Santos Laguna. Crack, quiero que ahora mismo dejes tu buen like, ya de allá si crees que el equipo de Cruz Azul vencerá a Santos Laguna. Amigos, quédense hasta el final de este video, ya que les diré cómo ver este partido gratis y totalmente en vivo. Pero antes, les sugiero que se suscriban a este canal y una vez que se hayan suscrito, activen la campanita de notificación. Esto amigos, para que no se pierdan de ninguno de nuestros videos, ya que les diré cómo, cuándo y por dónde. Ver este partido gratis y totalmente en vivo. Y bueno amigos, Cruz Azul y Santos ya disputaron los primeros 90 minutos de la gran final del Guardianes 2021. Y en esa ocasión amigos, como recordaremos, la máquina salió con la ventaja 1 a 0 en el estadio TCM de Torreón. Por lo que se puso en ventaja y gracias a esto, ahora piensan en alzar la novena copa de su historia. Así es cracks, y es que con un solitario gol de Luis Romo, tienen adelante a los cementeros. Quienes confían en concretar su obra el próximo fin de semana en el Estadio Azteca. Pero eso ya lo veremos más adelante. Y bueno amigos, el partido entre Cruz Azul y Santos Laguna, podrá seguirlo a través de la señal en vivo de Tu DN en este caso será el canal 2, el canal de las estrellas, también va por Azteca Deportes. En este caso será el canal de Azteca 7 y dará inicio a las 8pm hora del tiempo del centro de México. También puedes buscarlo en la página o en la aplicación de Azteca Deportes. Ahí lo estarán pasando gratis y totalmente en vivo. Cracks, hemos llegado al final de este video. Si te ha gustado no olvides pegar tu buen like y comentar. Y nos vemos por un próximo video. No.